El pasado fin de semana se presentó un atraco masivo en la vía que comunica al municipio de la Unión y Sonzón, en el sector conocido como el Puente del Buey. Según la información suministrada por las autoridades, fueron alrededor de 10 los vehículos asaltados por tres hombres armados y encapuchados, quienes con amenazas despojaron de sus pertenencias entre joyas, celulares y dinero en efectivo a los ocupantes. Aprovechando que en este lugar no hay señal de celular, ponen barricadas con piedras y empiezan a parar los vehículos para robar las pertenencias de las personas que se desplazaban en esos momentos sobre la vía. Una persona que no les para alcanza a subir en el vehículo hasta un sector donde le logra acoger señal y se comunica con la Policía Nacional, acuden efectivos de la Policía Cantona en la subestación de policía en Mesopotamia. Al llegar, pues obviamente los bandidos emprenden la huida, los policías alcanzan a accionar sus armas de fuego y buscan los bandidos durante el transcurso de la noche, sin obtener algún resultado ya que cogen río abajo y se ocultan en esta zona que en ese sector es bastante boscosa. Al otro día los policiales adscritos a Mesopotamia nuevamente hacen un recorrido en el cual encuentran una pistola de juguete de esas de balines de plástico forrada con cinta aislante en la cacha, ya que era de un color rojizo y se encuentran dos celulares. De igual forma también se logra incautarle una motocicleta Yamaha DT a estos delincuentes, a estos bandidos que cometieron este hurto y ya pues se encuentra en investigación, se están adelantando las acciones pertinentes del caso. A la fecha solo han sido tres las personas que se han acercado a instaurar la denuncia sobre este hecho delictivo. Ya se están tomando acciones en el sector, se tuvo un consejo de seguridad extraordinario con el doctor Hugo de la Unión, el cual resaltó obviamente la eficiencia de las unidades de Mesopotamia al reaccionar de una manera oportuna, ya que si no hubiese sido por esto, pues el hecho hubiese sido más lamentable aún de lo que ya fue. Y se van a tomar medidas de seguridad en la vía y solicitarle a la comunidad sonsoneña, a la comunidad en general, que por favor cualquier situación especial nos informe con tiempo que la reacción oportuna de la institución policía nacional depende mucho de esa credibilidad del ciudadano y de esa confianza que el ciudadano deposita en nosotros para poder actuar de una manera oportuna. Sobre el presunto atraco a un vehículo transportador de gaseosas en cercanías del municipio de Argelia durante este mismo fin de semana, el capitán Suaza brindó la siguiente información. La información que llega al comando de estación de policía de Argelia es que al parecer unos sujetos salieron en la vía que conduce el municipio de Argelia al municipio de Sonson o al sector conocido como La Quiebra y atracan supuestamente al carro de Coca-Cola. Inmediatamente el comandante de estación de policía de Argelia emprende la reacción con las unidades de la estación, verifica el sector, verifica todo ese sitio donde manifestaban las personas del vehículo que habían sido hurtadas y no encontraron ahí, indagando con los campesinos o con los labriegos que reciben en el lugar, manifiestan que en ningún momento observaron nada raro ni han observado nada extraño. Y estas personas que dicen haber sido hurtadas, pues tampoco se acercaron a poner el denuncio en ningún momento ni han puesto denuncio por dicha situación. Con el fin de evitar que se presente en este tipo de situaciones, las autoridades han intensificado su presencia sobre las diferentes vías de esta zona del departamento.